Música Supongo que es la mierda Desarrenos delante Música Música Mara mori, ni cosa que desarrenos le vi Este a ver Ves Seba ¿Vale? ¿Estás bien? ¿No hay llamas? ¿No hay que ver el chaval? Pero Pablo como no han tirado Yo pregunto ahora si ya acabo tu Falta ese el Mati o no, ahí le dice Mmmmm, que buena música Demas Fuerza equipo Uy quieto Uy quieto Esta fiesta Manolo ya le dice al grupo No no, vamos a joder, vamos a joder sin... Con tu huevo botines Gracias Que hijo de puta ¿Qué crees? Bueno que puede ser el LQ a ver ¿Qué puede ser el LQ? No, ni ahí, no, ni ahí Jajajajaja Jajajajaja De cuero de toro lo ven de aquí Puta, toro bola Jajajajaja 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 Esta con el cap de Maduro, tío Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajaja Hijo de puto Que loco Que loco Que loco Que loco La humildad del niño La otra se estaba yendo en una zanja Ahora ya le tiene gracia Estoy chorando Que puta Que loco No loco Y por mi recóvil No yore tanto AÁTIDO Madre mía Ya viene 1 2 3 2 2 1 3 4 6 6 7 8 10 11 ¡Oh, hija de puta de la madre! ¡Ah, vale! ¡Eso es el que voy a defender en un partido! ¡Mira! ¡¿Hopéis?! Ahí en el grupo ven en su tiempo no un poco ven en el gol tiene Luis ¡Mira! ¡Mercurial! ¡Mercurial! ¡Mercurial cemento! ¡Mercurial cemento! No ha pensado que es la señora que me grita ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Mati lo hacía falta para él! ¡Y gol! ¡No tiene! ¡Cuándo estudias agro y tenés éxodo! Más pesado que recién ingresado de la 1 ¡Ahí está mi pedido! ¡Ahí está Ricardo! ¡Y sale Ricardo Milo! ¡Luis! еф, знаe! ¡Hep! ¡Mierde! Yo voy a enviar enseguida Voy aunque enviarlo enseguida Parking Limited Edition ¡Bus! ¡Me acabas de ser apiado Tiro, culi! Ese es el botín, no es lo que decían antes Sacando tu cate de pila el cabello Abajo, ni correr con un cate de pila adelante No lo dejan al correr con un cate de pila cuando le ganan a salta Más pesado que la señora, en una bajada encima Tras trabillito el corte Mirá, corren unos 10 ya Cate de cuadrado, lo metí y palo, lo decían a alguien La señora de la playa, no me acuerdo de nada Le silenciaron ya a la señora Y... Que buen servicio lo deja de carreglar No creo que este haya sido el final que esperaban Figuero ooo La brujita, a ver, no? No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno Llega cortando ahí y lo recupera Jajaja La pestaña es una pelota para la puerta Va a tirar la pelota para afuera Jajaja Jajaja Ahí se compre ahora Estás a mi de mi casa Jajaja 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 Esa pelota es buena Cuidado Era buena la intención pero le corta el balón Cerró los ojos Se le pegó para afuera O sea, corancando Seba estuvo bajo el arco Y falló Y lo puedo creer a esa Nunca lo olvidaré Ahí viene a enviarlo Y ahí viene a enviarlo Y ahí viene a enviarlo Upside Y ahí van a entender por qué falló a 7 Como puta puedes jugar y enviar imágenes o lo veo que no entiendo Y no te hagas mi cuenta cómo juega loco Usaba cuando se filó AKP El técnico funciona como el loco AKP Ahí está, güey, esto sale pero... Ahí está la música Nooo Nooo Yo sé que no hay que un color Jajaja 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 ¡Ay, yo! Ajá Jajaja El árbitro que dice que hasta acá llegamos a la primera parte No ha sido un partido en muchas ocasiones El resultado queda como reflejo Que huevo tío Esta vez era el de R10 Que loco Cállate pelotudo De punto vengo Mira a coge sustana Hubo le premio que va jugando cumpleaña pero va a ir o Te embolo que es tu nena Y bueno El jugador que ha perdido la pelota pero ahora no hay dueño Ahí se lleva la bocha tranquilo Ahí va la pelota en el área Que taquito metiste guíe Curio No tengo piernas malas boludo Ya sabemos Va a tener patas Yo no tengo piernas buenas No tengo piernas No tengo piernas Que buen tema Que puta Que puta Esa era Parece que le quemaron la pelota le llega y ya chuta ya La chuta La chuta Y no te atar 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 Que vas Que bolazo Que bolazo Que bolazo Que bolazo Que bolazo Que bolazo Ahí hay Cuatro segundos El Mati 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 Vos hace poco me seguiste en Nilfiano ¿no ? Tengo malo ¿Eh ? Tengo malo creo ¿Qué ? Recién nomás No, no, tengo con la oreja de Matisse y no iba a escuchar bien Te digo que no mamá, diga, pero hace casi años Casi necesito plata a uno, gente Tiro oscuro Eta, abriu tu carajo, ahora que verá un monito de prono, joder Canto en el mundo Matisse, porque me grita de Matisse Pero aquí te lo veo Si, grita Ojalá no se le pase ninguna de estas al árbitro del partido Anderson Corta la desentendida Ahí va avanzando para la pelota Es que hay que tener un... Que estuda, un cojazo de... Que bien para todo el mundo Para todo el mundo Ganas Continuando Vamos a ver Que maldita Vamos a ver Vamos a ver going Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Exacto Vamos a ver Vamos a ver cuidado que pueden terminar en gol no cape vuelve a apretar de su voz tío ya no se adaptó a mi pie cape esta duro todavía dejé en el sol dejé en el sol demasiado segmento le puse segmento con la zapatera le puse un segmento le puse esos medias que hagan eso algodón le puse en la punta eh algún caracho para capa ningún caracho que puta la nefasta se hace que ya guarden vos la 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 ¿Tú hiciste algo bueno en tu vida será? Si, Gonza carajo Gonza se metió dentro del arco para mi cara y se fue la pelota Me impulsó boludo, que llegó el emboss ya Bien arquero, no le pidan, no le pidan Si Bien carajo, vamos a descender Próximo, próximo No le pidan Si El mes de la noche Enrique, los papas, los mamás Los matos, los papas Los matos, los papas Los matos, los papas Los matos, los papas Los matos, los papas